El código 2290 El momento partida En la segunda válida para el 5 y 6 La Llego a Luna de Abril Queda en el último lugar Viene Samantha Queen a tratar de dominar la carrera Mientras tanto está colándose Piel Canela por la parte exterior Y se coloca en el segundo lugar Viene también avanzando ahora por la parte central De la cancha el 7, el ejemplar Mavarí En el cuarto lugar está quedándose ahora La Llego a Miss Azaez Detrás de esta correa fantástica Fabi Enseguida Luna de Abril que se recupera con La Llego a Nena Duome Se quedó penúltima Campanita Si pequeña Bea anda en el último lugar Van en 23 los primeros 400 En 6 Samantha Queen Está dominando ligeramente la carrera Piel Canela insiste en la lucha Por la parte exterior Las dos van cabeza a cabeza Mientras que Miss Azaez corre ahora en el tercero Y se acerca y la Llego a Fantástica Fabi Se abre, va afuera y atropella Cuando entran en la recta final También Luna de Abril por dentro viene la lucha Hay 5 y Evo buscando la punta Por fuera Fantástica Fabi Viene pasando a dominar la carrera Fantástica Fabi Mientras tanto ya Miss Azaez levanta Y el filete busca fuera Por dentro viene avanzando También la Llego a Luna de Abril Pero el 1 Fantástica Fabi está dominando la carrera Vuelve a la lucha por la parte interior Samantha Queen Domina el 1 Fantástica Fabi Con Jorge Urmaneta Ganó Fantástica Fabi El segundo lugar para Samantha Queen Tercero llega Miss Azaez Cuarta luna de Abril Quinta luna de Tuome Luego Piel Canela Enseguida Campanitas Pequeña Bea Penúltima y última Mavarí Victoria para Fantástica Fabi La de Riquet D'Angelo Otra información de Jorge Urmaneta En la antesala hípica Y Moisés Cartagena Y Moisés Cartagena